¿Qué pasa con el partido? No hemos entrado bien. A pesar de eso, yo creo que el equipo después ha hecho un esfuerzo para ir encontrando el equilibrio y hemos vivido el resto del partido en una situación bastante diferente. Creo que ha habido después otro momento cuando hemos conseguido equilibrar el partido también que ha sido clave, que hemos tenido, si no recuerdo mal, tres pérdidas consecutivas de malos pases nuestros, que además estábamos en una situación de estar nosotros con bonus ya y el Barça todavía con cero faltas, que hemos hecho faltas para parar el contraataque, algunas de ellas que las podíamos haber evitado. Y ahí ha habido un parcial para el Barça que de estar nosotros más o menos controlando y estando arriba uno o tres puntos, pues nos hemos visto abajo seis, ocho y eso ha cambiado un poco el panorama de cara al final. De cualquier modo, el equipo ha estado bien, se ha vuelto a recuperar, incluso creo que hemos tenido, estando tres abajo, un rebote defensivo que se nos ha escapado por debajo de un minuto ya que quedaba. Y ha sido una pena para no poder tener incluso una opción al final, pero bueno, finalmente yo creo que la valoración global tiene que ser positiva a pesar de la derrota. Bueno, eso tiene que ser el punto de partida, ¿no? Nosotros hemos comentado antes del partido que un equipo como fue Labrada, pues tiene unas características determinadas, ¿no? Y yo creo que lo que hemos dicho sobre todo, ¿no? La gente que viene a vernos, ¿no? La afición que tenemos que espera de nosotros. Espera de nosotros ver un equipo que gane o pierda, esté arriba o esté perdiendo de 30, pero lo está dando todo en el campo. Y si tú te tiras por el suelo por un balón perdido o estás luchando a muerte cada posesión, la gente va a estar con nosotros y eso es lo que va a valorar. Y ese debe ser nuestro punto de partida en todo lo que hagamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el equipo ha estado bastante bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar y encontrar el equilibrio en situaciones defensivas. También hoy teníamos delante al Barça que cuando tapas un agujero con la mano, es como el juego aquel de los colores, ¿no? Cuando tapas dos agujeros con las manos y con los pies, pues todavía queda otro agujero que ya no sabes con qué taparlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como decía antes, el punto de partida lo tenemos y vamos a ver si seguimos con esa mejora. Yo veo al equipo bien. Yo no suelo entrar al vestuario, creo que es territorio de los jugadores. Después del partido no me gusta mucho entrar. Y lo importante es cómo veo a los jugadores en la pista, ¿no? Yo creo que, un poco por lo que estábamos diciendo, las reacciones han sido muy buenas. Yo creo que no hemos bajado los brazos en ningún momento del partido. Incluso a pesar de vernos con una diferencia en contra al principio amplia, hemos tenido paciencia y hemos vuelto poco a poco, paso a paso, hasta llegar a ponernos por delante. Yo creo que el equipo es consciente de que tiene que mejorar, era consciente antes de este partido y lo seguirá siendo con la experiencia que nos da el partido de hoy, ¿no? En cuanto a las cosas que estamos recuperando. Bueno, más que charlas así de sentarte con jugadores, porque la llegada, pues el jueves no permite que tengamos mucho tiempo para muchas cosas. Así que he intentado actuar individualmente durante los entrenamientos, antes, después, te acercas a un jugador, hablas durante el partido, en las reuniones que hemos hecho, en la reunión de vídeo, así, e intentar ir tocando fibras, ¿no? Ahí y dando detalles. Yo creo que Chac es un jugador que necesita mucho que le acompañes, ¿no? Que le vayas orientando, es un jugador que acaba de llegar a la liga, que le falta conocimiento de muchas cosas, que le falta un poco de guía para encontrar el camino para explotar lo mejor posible sus características de juego. Y yo creo que hoy hemos sido hábiles ahí para, contra el estilo de los pibos del Barcelona, encontrar sus opciones para ese juego que tiene con Bote, ¿no? Es un jugador atléticamente extraordinario y todavía le tenemos que encontrar en otro tipo de situaciones que hoy no lo hemos conseguido. Y, bueno, pues contento de su partido de hoy y esperar que eso le dé confianza a él también, ¿no? Para, necesitamos ir cogiéndonos, ¿no?, a soportes que vayan subiendo al equipo, ¿no? Él ha estado bien hoy, yo creo que Kino también ha estado bien, Mo ha estado también ayudando al equipo. Quizá, pues nos ha faltado, sobre todo ofensivamente, ¿no?, un aspecto que debemos mejorar, que es el acierto de los triples, ¿no? Y ahí, pues hay jugadores clave para nosotros, como Sergi, Gladir, como Leo o como James, que hoy no han estado acertados, ¿no?, en los triples. Y con su aportación ahí, yo creo que también el oxígeno que vamos a ver entre todos, los espacios que vamos a ver entre todos en ataque, serán muy diferentes. No lo sé si ha sido ansiedad. Bueno, tampoco ha sido, no lo creo del todo, ¿no?, porque tampoco ha sido una situación muy límite, todavía quedaban minutos suficientes. No sé si en algún caso habrá sido cansancio de algún jugador, en alguna otra de esas pérdidas ha sido más un tema técnico, ¿no?, en una salida de Sergi justo delante del banquillo del Barcelona, que Navarro lo defendía por encima y creo que ha sido Leo que ha perdido el pase. Tenía que haber jugado un bote ahí para encontrar una mejor línea de pase, no lo hemos jugado y Navarro la ha robado, ¿no? Yo he visto bastante más ansiedad en el principio del partido que en ese momento. Hemos tenido imprecisiones y luego, pues, todos sabemos, ¿no?, si contra un equipo como el Barça cometes tres errores, ellos te castigan y ese momento, pues, ha sido un poco clave para que ellos entraran al final con un escenario de marcador un poco distinto al que nosotros estábamos intentando conseguir, ¿no? Es que ha sido muy aparatosa, ¿no? Yo creo que los árbitros no han tenido más remedio que pitarla. Yo la veo la típica falta de un jugador de estos que acaba de aterrizar en la liga y todavía no es consciente de que ese tipo de acciones aquí se sancionan con falta antideportiva, ¿no? Otro tema es que luego haya en todos los partidos, pues, diez faltas más de estas que hacen todos los equipos para parar el contraataque, que son tan antideportivas como esta, ¿no? Pero el reglamento ahí tiene una consideración diferente y, lamentablemente, pues, eso no se pita antideportivo. Yo creo que los árbitros no se han equivocado, lo ha cogido con las dos manos por la cintura, luego, pues, no sé a quién era la falta, ¿a Navarro era? Bueno, Navarro siempre le pone un poquito de salsa picante ahí al tema y yo creo que era antideportiva, la tenemos que hablar con Chac para que aprenda que aquí, pues, ese tipo de acciones, pues, se la van a pitar siempre. Gracias. Gracias.